Música Reciba a todos ustedes un fraternal saludo de parte de su caja de conversación familiar con FENAL COTOLIMA Mi nombre es James Córdoba, hago parte del grupo de recreación, deportes y turismo Y hoy les voy a enseñar como hacer otro dibujo en manualzada Música 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 Nuevamente espero que se hayan divertido, que hayan aprendido algo diferente Y sobre todo que lo practiquen en casa Que estén muy bien, nos vemos en la próxima, chao Música